Desde la Municipalidad de Asunción informaron que esta semana darán retorno a la notificación de la Secretaría Nacional de Cultura para avanzar con el proceso solicitatorio. La comuna prevé una inversión de 3 mil millones de guaraníes. Esta misma promesa se hizo hace 10 años con la administración de Arnaldo Samaniego. En este momento tenemos una notificación de la Secretaría Nacional de Cultura en la cual se nos pide completar una documentación y responder a algunas dudas más. Nosotros ya terminamos ese trabajo, nosotros acercaríamos esta respuesta a la Secretaría de Cultura y con eso ya acabaríamos el proceso. La Secretaría de Cultura nos daría un dictamen de aprobación del protocolo de intervención para la Casa Zanotti. Con esa autorización nosotros empezamos el llamado a licitación de obras. ¿Cuándo estarían entregándose? ¿Ya en los próximos días? En esta semana ya estaríamos, sí. De acuerdo con el cronograma que maneja la Municipalidad, los trabajos de restauración estarán listos para finales del año que viene. Las obras serían de conservación y de restauración de la Casa Zanotti. El IMA funciona en el edificio que ustedes conocen, toda la parte educativa. Con la restauración y conservación de este edificio Zanotti, en ese lugar se va a poner la parte administrativa y la parte del relacionamiento con el público. Y la obra en sí, seis a ocho meses. ¿O sea, para finales del año que viene, por ejemplo? Ya va a estar habilitado para fin del año que viene. El antiguo almacén Zanotti, data del año 1890, según los registros, pertenecía a la familia Zanotti y fue cedida por el Congreso Nacional a la Municipalidad de Asunción por los próximos 30 años.